Ya están aquí en nuestros estudios, diplomáticos argentinos de vastísima trayectoria. Es importante destacar que son funcionarios que nos representan en el extranjero a través de relaciones internacionales y han desempeñado múltiples cargos. Están aquí para contarnos al respecto. Buen día, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Los vamos a presentar, ellos son María del Carmen Esquef, Santa Fecina. Sí, sí, así es. Victorio Tassetti, de Buenos Aires, Portiño nos decía. Hernán Patiño Mayer, bonaerense. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar con la dama. ¿Qué significa desempeñar el rol de diplomático? Bueno, el diplomático tiene una misión fundamental que es representar a la Argentina en el exterior. Esto es un trabajo muy fuerte y es un compromiso muy grande, pero también es un desafío permanente por lo que es el mundo de hoy. Y Argentina tiene mucho para ofrecer, tiene mucho para dar. Lo único que requiere es de una política exterior inteligente y que tenga en cuenta los recursos humanos, con que cuenta la Cancillería como las otras áreas de la administración del Estado. En tu caso en particular has sido embajada de Francia, actualmente estás siendo embajada de Nigeria. Claro, yo fui embajadora en Francia durante los dos últimos años del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y esta administración me designó embajadora en Nigeria. Son dos experiencias muy diversas. Creo que con Francia y con Europa nos une una larguísima tradición de cooperación, de intercambio y de... Yo digo que hay algunos hitos, por ejemplo, en los cuales uno realmente se da cuenta que está en el mundo, que es un punto que hay que remarcar. Y uno de esos fue, siendo embajadora en Francia, cuando Argentina pone en órbita los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. ARSAT-2 prácticamente Argentina lo hace íntegramente aquí, pero en la base de lanzamiento para lanzarla se utilizó la base francesa de Courou en Francia y yo tuve la oportunidad de ver junto con los franceses ese lanzamiento. La verdad que eso es estar en el mundo. Es decir, Argentina tiene las posibilidades de realizar diferentes cosas. ¿Por qué? Por su capacidad, tanto en la parte de ciencia y tecnología, como la creatividad, como la promoción de exportaciones, todas esas cosas hacen a la relación con otro país. Un país del nivel de desarrollo de Francia. No obstante, hay temas en los que hablamos de igual a igual. Este tema, como derechos humanos, como tantos otros. Nigeria es otra realidad, porque ahí nos vamos al corazón de África, que es un país muy rico en Nigeria, rico en petróleo y con muchas necesidades todavía, en donde también se puede cooperar y trabajar en forma conjunta. Victorio, ¿cómo ha sido la inserción de Argentina en el escenario internacional a partir del desempeño de tu rol como diplomático? Bueno, voy a ser reiterativo porque de alguna manera se entronca con lo que dijo Marilita. El diplomático representa al país, pero su función básica, como la de todo el Estado en general, es mejorar la vida de los argentinos. Si nosotros pensamos que el diplomático está para tomar cócteles y ir a bailes de gala, estamos equivocados. El diplomático trabaja para que lo que nosotros vemos en el exterior, a través de importar lo que nos sirve, la cooperación científica, exportar aquello que nosotros producimos, todo eso tiene que redundar en un beneficio para la vida de los argentinos. Lo mismo cuando llevamos muestras de nuestra cultura al mundo, donde es muy apreciada, participamos en cine, en plástica, en muchas, en teatro. Es increíble la cantidad de actividades que hacemos los artistas, generalmente salvo los cineastas, quizás, pero en general son pobres, o sea que necesitan de la ayuda del Estado para insertarse en esos mercados y eso es lo que hace el embajador. Y yendo a lo que decía Marilita, en mis experiencias, por ejemplo, en Italia armamos un... armamos, dice el mojito, digamos, lo armaron los científicos, pero los embajadores ayudan a que los científicos se reúnan. Bueno, armamos un programa que se llama SIASLE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Gestión de Emergencias, son seis satélites, cuatro son italianos, dos argentinos. Esto es un programa que lleva más de 15 años. Ahora, por supuesto, el último lanzamiento se hizo hace pocos meses y parecía que había surgido como por arte de magia este lanzamiento argentino, todo virtud de nuestro actual presidente, cosa que no fue así porque lleva un trabajo de científicos de muchos años. Esto es un ejemplo. Hay otros ejemplos con Alemania, tenemos cooperación en biociencias, la muestra de eso está en el Instituto Max Planck, que es socio de la Sociedad Max Planck de Alemania, y aquí la contraparte argentina es el CONICET. Para que ustedes tengan una idea, el Max Planck tiene creo que cinco premios Nobel, o sea, es un instituto de excelencia. Tenemos otras muestras. Yo visité en el año 2010, creo, un satélite que se estaba armando en Río Negro, en el INVAP de Bariloche. Es un satélite argentino que llevaba un brazo de la NASA y llevaba instrumentación de Francia, de Italia, había cooperación con Brasil porque se lanzó desde una base en Brasil, o sea que yo me acuerdo que ocupando un cargo en la Cancillería acompañé a los embajadores de esos países para que vieran y se quedaron asombrados de la capacidad, porque bueno, los embajadores por ahí de técnica no sabemos, promovemos a los... facilitamos el trabajo de los técnicos. En otro orden comercial, por ejemplo, a mí me ha tocado impulsar una negociación entre México y la Argentina para la exportación de manzanas y peras. Eso llevó dos años de negociaciones fitosanitarias, porque obviamente los mexicanos son muy latinoamericanos, pero están muy cerca de Estados Unidos, demasiado cerca según algunos, entonces sufren presiones para no comerciar con otros países que no sean Estados Unidos. Esto es real, ellos importan y exportan más o menos un 80% de y hacia Estados Unidos. A partir de esta multiplicidad de acciones a las que ustedes hacen referencia valiosísimas, en esta representación de nuestro país, en este constante intercambio que hay con el mundo, transferencia, de acuerdo a los aportes que nos vienen haciendo. Hernán, en tu caso en particular, ¿cuál sería en este caso la imagen que se tiene de Argentina, de nuestro país, en el mundo, a partir de esto que acaban de contar? Yo tuve la suerte de ser representante permanente de Argentina en la Organización de Estados Americanos, y ahí tuve conciencia muy clara de la importancia que habían tenido las decisiones tomadas a partir de la recuperación democrática por el presidente Alfonsín con el juicio de las juntas militares y reabiertas luego de los indultos y de las leyes de obediencia y de punto final que marcaron un retroceso, o por lo menos un parate, cuando el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina abrieron nuevamente las posibilidades de que los crímenes de la humanidad las violaciones de los derechos humanos, cometidos por uno de los terrorismos de Estado más brutales que reconoce el mundo, porque lo que le pasó a la Argentina no tiene parangón, por lo menos en América, no por el número de víctimas, sino por la crueldad y la instalación de la figura del desaparecido, el robo de bebés, arrojar gente viva al mar, estos crímenes atroces, inimaginables, solo comparables al genocidio nazi, la actitud de haber podido, sin la intervención extranjera, porque los juicios de Ñurem y de Japón fueron hechos por potencias vencedoras, los juicios que se hicieron en la Argentina fueron hechos por jueces argentinos, con la Constitución argentina y con la legislación argentina y esto nos permitió empezar a cerrar una herida, todavía sigue abierta, todavía estamos esperando que los criminales confiesen dónde están los desaparecidos y dónde están los nietos secuestrados de sus padres antes de matarlos, pero esto es un modelo en el mundo y un modelo que además ha tenido como protagonista a lo que para mí hoy es el, a ver cómo diría, el sujeto de la revolución que está viviendo el mundo, que es la mujer. Esto no lo hicieron los hombres, esto lo hicieron las mujeres, las madres de Plaza de Margo, las abuelas de Plaza de Margo, acompañadas por supuesto por los hombres, pero eran ellas las que daban la cara frente a las fuerzas de represión reclamando por la aparición de sus hijos y sus nietos. Así que esto para mí me marcó muy fuertemente porque hablábamos con una autoridad y con un respeto la hemos escuchado porque éramos el único país de toda América que había procedido de este modo y esto tiene que ser sostenido. Este gobierno que tenemos ahora, y que yo espero que termine pronto, este gobierno que tenemos ahora no menciona el tema de los derechos humanos, no lo menciona. A mí me sorprende que al presidente Macri le preocupe tanto la dictadura de Venezuela y nunca le haya preocupado la dictadura genocida de la cual las empresas de su padre y él mismo como empresario fueron parte y nunca denunciaron, nunca dijeron nada. Ahora les ha agarrado una suerte de fiebre democrática, pero referida a un país extranjero, a donde nadie los ha invitado a hablar, a donde nadie les ha pedido ayuda y que significa que lo están haciendo exclusivamente bajo presión de los Estados Unidos que quieren intervenir en Venezuela. Y no le importa a los Estados Unidos los derechos humanos, no nos engañemos porque si no nos mantendrían las relaciones que mantienen con Arabia Saudita, que es un país sistemáticamente violador de los derechos humanos y es el socio militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? La Argentina tiene que levantar con sano orgullo, no haciendo exhibicionismo ni declaraciones, sino con sano orgullo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos. Y esto yo lo viví directamente en la Organización de Estados Americanos como embajador y además lo viví cuando pudimos elegir como secretario de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, es decir, de todo el sistema de protección de derechos interamericanos, que es el más perfecto del mundo, al que fue luego nuestro canciller Jorge Tallana, que fue secretario general de ese organismo de derechos humanos tan importante y que fue el que vino a la Argentina en el año 79 a verificar las denuncias que se hacían en cuanto a las desapariciones forzadas y a lo que estaba ocurriendo en el país, que era un verdadero genocidio. Así que esto es una experiencia que a mí me marcó desde el punto de vista político y después de haber sido embajador por 12 años en el Uruguay, en un periodo distinto. Yo he sido embajador, he tenido el privilegio de ser embajador de todos los gobiernos peronistas que ha habido en 1989 en adelante. Es decir, he sido embajador de Carlos Menem, he sido embajador de Eduardo Duadre, he sido embajador de Néstor y he sido embajador de Cristina. Y tomo toda esa historia porque alguien dirá cómo poder ser embajador de personalidades y de etapas tan distintas, yo al peronismo no lo tomo con beneficio de inventario. Eso es lo que tengo, eso es lo que averí en mi juventud y con eso me voy a morir. Por lo tanto, yo representé eso, defiendo eso y si hubo errores, por supuesto que los reconozco. Valiosos los aportes. Gracias por estar hoy aquí acercando a partir de una idea conjunta con profesionales de nuestra universidad para acercarle a la gente el desempeño, el rol preponderante que cumplen ustedes y la visión que traen que es absolutamente trascendente, la de cada uno. Argentina está en un contexto latinoamericano de gran dificultad. Estamos viendo gobiernos neoliberales con severas políticas presupuestarias de ajuste económico, político, social y los países están de diferentes maneras manifestándose en contra de estas políticas represivas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? María, en tu caso en particular. Yo creo que es un tema muy delicado, salvando en primera instancia el principio que la Argentina ha respetado siempre, que es el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Lo que uno puede decir prima facie es que usted lo ha dicho, las políticas neoliberales antes o después terminan con estallidos sociales. El caso de Chile que ha aparecido durante años como el ejemplo en materia política y económica a seguir. Y sin embargo hemos visto los últimos días un estallido en donde si usted toma la medida, la medida por la cual empieza el estallido, es una medida de, usted podría decir, de mínima. Es el aumento de un boleto. El presidente Piñeira marcha atrás el día sábado y sin embargo los estallidos siguieron. Es un momento realmente muy difícil. Si usted tiene en cuenta esto, lo que pasó en Ecuador hace también muy pocas semanas, uno dice, ¿qué está pasando en la región? Hasta hace quizás un mes atrás se decía, bueno, con excepción de Venezuela, más circunscripto, América Latina es una región de paz y tranquilidad. Y sin embargo, en poco tiempo estallaron conflictos muy serios. A lo que se suma lo que pasó inclusive anoche en Bolivia también. Bueno, anoche en Bolivia, un retraso en el recuento de los votos de las elecciones, las últimas elecciones, hicieron también desencadenar un estallido. Creo que quizás de estos países que hemos nombrado, el que ha tratado de hacer políticas de mayor cambio es Bolivia. O sea, el presidente Morales puede contar realmente los cambios que ha tenido Bolivia en cuanto al sistema productivo, al sistema de educación, al sistema de salud. Chile quizás para nosotros era, es totalmente personal esto, algo más bien un mito que se está viendo bajo. Es decir, cuando usted considera que se paga por todo y que entonces los salarios están empeñados en el pago por todo, evidentemente el descontento no iba a tardar mucho más. Cualquier medida del presidente Piñera va a ser motivo para un estallido de este tipo. ¿Dónde terminan los estallidos? Es muy difícil preverlo. ¿Es un partido? No es un partido político. Los estallidos sociales son exactamente eso. En 2001 Argentina pasó por una situación así. Probablemente en el caso nuestro no pase hoy porque tuvimos el proceso electoral, porque estamos teniendo el proceso electoral. No sé si este proceso electoral hubiese sido dentro de un año, que es lo que pasaba en Argentina. Convengamos que de los países de América Latina, una de las sociedades más movilizadas es la nuestra. Y eso también creo que es importante decirlo. En gran parte, en gran parte se debe al peronismo y un poco lo que quedaba del viejo socialismo que se nutre también del peronismo. Y bueno, realmente los argentinos cuando tenemos que quejarnos sabemos hacerlo. Quizás no ha habido un estallido contra el modelo de Macri porque ha habido un proceso político que es el de las elecciones que está canalizando un descontento social. Pero bueno, el domingo será un día un poco definitivo para ver cómo eso se traduce en las elecciones. ¿Victorio? ¿Qué opinión le merece este contexto latinoamericano? Es muy difícil saber la continuidad de esto. Yo espero que nosotros hagamos punta a través de estas elecciones que por suerte están a la puerta. Pero es cierto que Chile, por ejemplo, siempre ha sido presentado por los liberales o neoliberales como el modelo a seguir. El otro día, hace una semana, estaba hablando con un analista que dice, fíjense, los chilenos han tenido la resignación de esperar y van avanzando poco a poco. Cosa que no es cierta. Esto lo demuestra. Como decía bien Marilita, la universidad pública está arancelada, la salud está arancelada, la seguridad social, o sea, las jubilaciones son privadas. O sea que claro, es muy fácil tener un Estado superhabitario cuando no tiene a su cargo ninguna de las prestaciones elementales de un Estado. Y esto en la Argentina es totalmente distinto y esperamos que siga siendo distinto, que seamos realmente un país inclusivo. Yo creo que nos falta. Todavía la pobreza es muy alta e incluso en gobiernos populares fue excesivamente alta. Tenemos que profundizarlo. Creo que si analizamos críticamente esta década popular, que después fue reemplazada a partir de los últimos años por una década regresiva y que ahora se pone en cuestión, estamos en un ida y vuelta. Creo que en la primera década hicimos muchas cosas, pero muchas veces esas cosas eran más retóricas que reales y eso impidió que los logros fueran permanentes. Por ejemplo, el UNASUR, que fue un logro muy importante de la región, fue dejado al lado de un plumazo. Esto no debería ser así. Yo creo, esto también es una opinión personal, que no profundizamos lo suficiente el MERCOSUR. El MERCOSUR. El MERCOSUR debió haber generado una integración mucho más fuerte, como ha sucedido en Europa. En los 30 o 40 años primeros, la Unión Europea fue avanzando lentamente, pero muy sólidamente. Después vino a raíz del auge de nacionalismos, del rechazo al proyecto de Constitución Europea. En los últimos 10 años ha habido un cierto retroceso, pero lo que se había logrado, ahí está. La libertad de tránsito, la libertad de comerciar de un país al otro, eso sigue firme. Creo que nosotros tenemos que aprender de la experiencia de ellos y de nuestras experiencias para que, ahora en el futuro, generar un consenso más fuerte, que nos permita afianzar eso de manera que sea irreversible. Hernán, ¿cuál es el rol que le compete a la Argentina en el contexto latinoamericano desde su perspectiva y el que puede avizorar luego de las elecciones? Bueno, retomo lo que dijo Hitorio. Nosotros, no sé si es un rol, nosotros tenemos una historia, la Argentina tiene una historia que está grabada en la conciencia del pueblo argentino. El pueblo argentino, como dijo también Marilita, no ha reaccionado a estas políticas neoliberales de manera violenta porque tiene la esperanza de hacerlo por la vía del voto popular. Pero si el voto popular no lo favoreciera y se sigue haciendo lo que Macri anunció que iba a hacer a través de Vargas Llosa cuando dijo lo mismo que vengo haciendo pero más rápido, yo les puedo asegurar que en muy poco tiempo vamos a estar en un escenario muy similar al de los países, el resto de los países de la región. Otra cosa que quiero poner de resalto, digamos, todo esto se ha venido sucediendo desde que Estados Unidos se dio cuenta que la región, especialmente la región sudamericana, estaba avanzando profundamente en el proceso de integración y empezaba a ignorar el, entre comidas, liderazgo compulsivo que Estados Unidos tenía o venía ejerciendo sobre la región en donde los gobiernos hacían lo que se decidía en Washington y no lo que decidían sus pueblos. Esto, al advertir esto a comienzos de este siglo, del siglo XXI, ellos vuelven a poner su vista en América del Sur y yo no puedo creer, no creo en casualidades. Lo que está ocurriendo en el continente es una serie de estallidos que están desestabilizando gobiernos democráticos, están produciendo confrontaciones internas en los pueblos que son luego muy difíciles de reparar y además han constituido, con el protagonismo vergonzoso de la Organización de Estados Americanos, que hoy ha vuelto a ser lo que Fidel Castro llamaba el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, entonces habla por los Estados Unidos, pero además han constituido un grupo, que es el Grupo de Lima, en donde la Argentina se ha transformado en un actor importantísimo para intervenir en Venezuela. Hemos llegado al extremo, y esto lo tiene que tener muy claro la opinión pública. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en el año 1948, decía que cualquier país de la región que sufría la agresión de una potencia extranjera ameritaba la unión del resto de los países en su defensa. Bien, ahora hemos trastornado todo y hemos considerado que es una agresión lo que ocurre adentro de Venezuela, que en realidad es, y yo soy crítico del proceso venezolano y quisiera que pudiéramos contribuir, pero contribuir es una cosa, intervenir es otra, contribuir activamente en que las contradicciones que están afectando la institucionalidad democrática y los derechos humanos en Venezuela se superarán rápidamente. Pero ahora no, ahora lo que han abierto es la puerta del TIAR, lo que nos negaron durante la Guerra de Malvinas, porque en la Guerra de Malvinas nosotros convocamos al TIAR, estábamos siendo agredidos por una potencia extranjera. ¿Qué dijo Estados Unidos? No, eso no es una agresión. La potencia extranjera, ustedes son los responsables de lo que ha pasado. Esto es la máxima hipocresía. Si no nos damos cuenta de que nuestro gobierno, este gobierno que tenemos hoy, está apoyando la intervención de los Estados Unidos en la región, e incluso la eventual intervención militar, porque de eso se trata el TIAR, es cierto que los primeros escalones son bloqueo económico, sanciones políticas, pero la última instancia es militar. Si no nos damos cuenta de eso, y lo que eso significa como retroceso de la historia de nuestra propia diplomacia, porque la diplomacia argentina ha sido siempre una diplomacia de paz, ha sido siempre una diplomacia de concordia, ha sido siempre una diplomacia de entendimiento de los pueblos, buscando la unidad de los pueblos. Desde la época de la guerra de la independencia, la Argentina ha tenido la misma actitud. Si ahora nos llevan, como nos está llevando el actual presidente, a intervenir en un país hermano, no para apaciguar, no para la concordancia, no para lograr niveles de justicia, de funcionamiento institucional que todos aspiramos que tenga Venezuela, y que lamentablemente nos está perdiendo merced a las confrontaciones internas. Si no actuamos de la misma manera, buscando la paz entre los venezolanos, lo que estamos haciendo es servir a los intereses de la potencia hegemónica en la región, que lo único que busca es evitar la integración regional y producir la fragmentación de los pueblos. ¿A costa de quiénes? De los pueblos. Hernán, María, Victorio, muchas gracias por su presencia hoy aquí en nuestros estudios. Vamos a invitar a la gente a que se sume, a que participe de lo que será la disertación en un ratito nada más, va a ser en el aula magna del campus universitario a partir de las 12. Así van a poder compartir con ustedes, no solamente la disertación, sino realizar preguntas, las necesarias para conocer el rol, el desempeño que suelen tener los diplomáticos. Ha sido un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.